María Rosa María Rosa es la mujer que vivió el desafío del amor para entregar a ti María consolada Paseando por calles y plazas el mensaje del amor Y buscando nuevas sendas donde el hombre necesite consolado María Rosa es la mujer que vivió el desafío del amor para entregar a ti María consolada María Rosa es la mujer que vivió el desafío del amor para entregar a Cristo el consolado Con el joven construye un mundo nuevo de comunión y fraternidad Y con el anciano que siente el hastío llena de amor su soledad María Rosa es la mujer que vivió el desafío del amor para entregar a Cristo el consolado María Rosa es la mujer que vivió el desafío del amor para entregar a Cristo el consolado María Rosa es la mujer que vivió el desafío del amor para entregar a Cristo el consolado María Rosa es la mujer que vivió el desafío del amor para entregar a Cristo el consolado María Rosa es la mujer que vivió el desafío del amor para entregar a Cristo el 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 amor para entregar a Cristo Gracias.